¿Eres full fanático de la WWE? ¿Conoces a los luchadores más rudos? Esta es tu oportunidad de conocerlos en vivo. RPC te lleva a México con todos los gastos pagos para que puedas ver WWE Live México. Solo debes estar pendiente a la programación de RPC y a nuestras redes sociales, porque tú puedes ser el ganador de este gran evento. WWE Live México. Mantén sintonía del partido México-Panamá por Telemetro y RPC y podrás ganar este fabuloso premio.